¡No, no escucho! ¿Estás preparado? ¡Bien! Muy bien, ahora se vive en Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Vamos a ver qué los perseguidos nos quieren prevegar en esta noche maravillosa. Esta, en el fondo, es el que abuso cuando hacemos los retiros espirituales. ¿Cuántos salieron los retiros nuestros espirituales? ¡Levanten la mano! ¿Cuánto les gustaría ir? ¡Levanten la mano! Son de tremenda bendición. Dios se mueve de una manera poderosa. Y salir a la interior, liberación. Así que prepárense que ya les vamos a avisar cuándo va a ser. ¡Amén! ¿Cuándo dice Efesios? ¿Cuándo dice Efesios? El que lo encontró me dice ¡Amén! Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Esto fue el digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis ido por él enseñando, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no os peguéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cierren sus ojos, por favor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor, y Dios del ser y con Dios, Señor Jesús, revela tu palabra en esta noche a todos tus hijos. Padre, dale el discernimiento a cada uno de ellos, para que ponga por obra el 30, el 60, al 100 por uno, lo que tú les quieres prebicar. Padre, prebica tú, sabes que si tú no prebicas, yo no quiero ser el mensaje. Utilízame como una simple herramienta en tus manos, para que la unción, para que la bendición, para que los promigios, milagros, maravillas y liberaciones, sean desatados del alto cielo, Padre amado, y prepáranos a partir de mañana, para estas siete noches de capacitación en la guerra espiritual, para que cada uno de tus hijos pueda encarecer en la tierra, y que toda la timaña del diablo caiga por tierra, y el día que estemos muertos, para abrir nuestros ojos, todos podamos ganar un lugar, en el reino celestial, para la gloria y gracia de su nombre. Amén, amén. ¿El pueblo dice? ¿La iglesia dice? ¡Den un fuerte aplauso a la mente de Dios, mi hermano! Fíjate que palabra bendecida, hermano querido, fíjate lo que dice la palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor, que andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Así dice la palabra? O la palabra dice que ya no andéis como los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que ser los mismos mundanos que éramos antes. ¿Cuándo dicen? ¡Amen! Mira la cara de tu hermano, a ver si tiene cara de haber cambiado. ¿O cambió? ¿O cambió la ropa nada más? ¿Verdad o no? Esto se trata, hermano, de tener una vida con Jesús, un encuentro con Jesús. Porque la Biblia enseña y dice claramente, muchos del labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si tú quieres demostrarle a Cristo que verdaderamente eres una nueva criatura, aléjate del pecado, hermano. Si hay algo que le desagrada a Dios, son aquellos que conocieron su palabra y todavía siguen pecando. Pastor, déjame un versículo para eso. Muy bien, la Biblia dice, aquel que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Por eso nosotros buscamos su presencia, porque ya hemos vencido al mundo. ¿Cuánto vencieron al mundo? Gracias a Dios. ¿Y gracias a quién? Gracias a la sangre del Cordero. Usted y yo tenemos la victoria, tenemos la victoria. ¡Bravo! ¡Fuerte! Los que vencieron en esa cruz. ¿Y por qué sonreimos? ¿Por qué somos felices? Porque nos alejamos del pecado. ¿Cuántos se alejaron del pecado, hermano? Levanten la mano. ¿Es nueva criatura? ¡Muy bien! Porque eso es lo que quiere el Señor. Ser nueva criatura, buscar su presencia, clamar a Dios en la adversidad. ¿Sabes cuándo se conoce el verdadero cristiano, hermanito? El verdadero cristiano se conoce en la prueba. Voy a bajar, así lo quiero ver más de cerca. Hoy no vino chinchulín, pero bueno, está. ¿Cuándo se va a bajar? Apaga todo, Eduardo. No me ponga nada. No se necesita nada cuando está el Señor. ¿Cuándo dicen a ver? Apaga toda la música, corta todo. Diga tu hermano, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. No, más fuerte, dile, tenemos que cambiar. Porque si no cambia por la buena, cambiará por la mala. ¿Cuándo saben que eso es así, hermano? Debate la mala. Si no cambia por la buena, Dios te hará cambiar por la mala. La palabra del Señor enseña claramente, hermano, que tenemos que seguir su palabra, pero no para jurar, sino para cambiar. ¿Cuándo dicen? ¡Amen! La Biblia dice que Jesús dejó huellas. Usted vio a un gordo caminar por la playa, por la arena media húmplica, que va caminando. ¿Qué ocurre? Que era huellas, que era nuestra pisada, ¿verdad o no? Bueno, sobre esas huellas que dejó Jesús, usted tiene que caminar, porque hay gente que camina al costado de las huellas, y si estás al costado, quiere decir que no estás en el camino. Jesús de Nazaret dijo algo claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Pacto y aplaude los que aman el camino, la verdad y la vida. Míralo al Señor, dígale te amo, Señor. Dígale te amo en las buenas y en las malas. ¿Usted ama a Dios en las buenas y en las malas? ¡Sí! Mucha gente cuando tiene economía, ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! Mucha gente cuando está prosperada, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero cuando viene el problema, muchos se olvidan de él. Y mucha gente que es al revés, cuando viene la prosperidad se olvida de él. Ya llegó la casa, ya llegó el auto, ya para qué hago las cosas para Dios. Y ya tengo todo. Dígale, hermano, Dios te va a quitar todo, hermanito. Dígale, Dios te quitará todo, te dejará pelado. ¿Cuándo dice ¡Gloria a Dios! Y Dios te quitará todo si te olvidas de él. Mucha gente viene por los panes y los peces. Cuando Jesús terminaba de predicar, ¿qué hacía con la multitud? Le daba de comer. Le daba de comer. La Biblia dice que cuando Jesús terminaba de predicar, le daba alimentos. Y dice, muchos vienen aquí por la comida carnal, pero no por la comida espiritual. Hermanos queridos, la comida espiritual es lo primero para el ser humano. La comida espiritual es lo principal para tu vida y para mi vida. Porque si no alimenta tu alma y tu espíritu, lamentablemente lo que entra aquí sale a la letrina y te terminará matando. Alimenta tu alma y tu espíritu y tendrá bendición en esta tierra y en la tierra que libera. ¡Vámonos! y en la tierra y en la tierra y en la tierra pero nada la dimensión de Dios. Y el camino llegó el tiempo. Ni, 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 no, con fuerza, llegó el tiempo de cambiar. Tienes que cambiar, tienes que tener una vida nueva para el Señor, tienes que aferrarte a los principios de Dios pero con fe. ¿Cuándo tiene fe aquí? ¿Tiene fe? Bueno, póngala por obra. Pues si usted no pone su fe por obra, lamentablemente el enemigo lo va a destruir. Si hay algo que Dios quiere es fe y es obra a la vez porque muchos pueden decir Jesús, te amo, te amo pero nunca haces nada para Él. Jesús, te quiero, te quiero pero nunca haces nada para Él. Cuando dicen ¡Amen! Pregúntale a tu hermano ¿qué estás haciendo para el Señor? Dime, ¿qué estás haciendo? El pastor, aquí estoy, domingo, ¿no me ven? ¿Usted cree que Dios solamente opera los domingos? ¿Usted cree que Dios solamente trabaja los domingos? No, Señor. Él trabaja el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingos los 365 días del año. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Cuánto le aplaude a los que traman al Señor los 365 días del año. Él dice ¡Es esperada a mí! ¿Que yo te te responderé? ¿Cuántos quieren recibir respuesta de Dios, hermano? Levanta la mano. ¿Quieren recibir respuesta? Bueno, alejes el pecado. ¿Qué pasó? ¿Me escuché a mí? ¡Sí! ¡Claro! ¿Usted tiene respuesta acelerada a alejes el pecado? ¿Por qué aquí ocurren milagros instantáneos? ¿Por qué en el alfarero ocurren milagros? ¿Cuántos recibieron un milagro que hace mucho esperaban en otro lugar? Levanten la mano. ¿Por qué ocurre tan rápido? Porque la santidad Dios la santidad acelera el milagro. La barrera del pecado hermano sobre tu vida ¿De dónde viene la bendición? Dice David. ¿De dónde viene? De lo alto. De lo alto viene bendición. Entonces cuando hay pecado en tu vida ponte ahí tú levanta las manos diga yo quiero mi bendición quiero mi sanidad quiero mi auto quiero mi casa ¿Usted quiere llevarlo a su casa a su sanidad? Levanten la mano ¿verdad? Y si no lo quiere espéralo no sea esa gente que dice hay no auto casa bueno quiero mi bajo un puente no bueno diga conmigo Dios me dará lo mejor entonces el cielo tiene todo lo que usted y yo queremos ¿Cuántos saben que el cielo tiene todo lo que usted y yo queremos ¿Verdad? En el cielo no hay pobreza toca tu mano y en el cielo no hay pobreza la vida dice que el cielo es calle ¿Ve? Oro y mata cristal y Jesús dijo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y todo lo que sea desatado en la tierra será desatado en el cielo y todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo canta y aplaude a los que mirarán en la tierra como en el cielo quien vive quien vive y a su nombre y a su pueblo victoria yo voy a tomar el tiempo a vivir mejor el tiempo a vivir mejor la palabra dice yo soy la paz que el mundo jamás os pudo estar o sea que si el trae paz y dice quiero que seas prosperado en todas las cosas así como prosperas tu alma Dios quiere lo mejor para ti y el te lo dará cuando sabes que Dios te lo dará lo mejor levanta la mano Él está esperando tu santidad y como te decía el cielo está lleno de prosperidad lleno de bendición pero el pecado es una barrera cuando comienzas a poner pecado es como que el pecado tapa el cielo Dios cuando está en esos días ¿a cuánto debuta en los días de sol aquí? levanta la mano esos días de sol de nube y de repente se empieza a poner negro y pobrecía la flauta y se me acaba el mundo vio bueno la vida del cristiano cuando está en santidad es una vida de sol es una vida de bendición pero cuando entra el pecado se empieza a poner negro y negro y negro y negro y después empiezan a caer los rayos y hasta un rayo te puede matar ¿cuánto quisieras ver? diga a tu hermano que el rayo o el pecado no te mate que siempre entre la luz de Dios porque la santidad de Dios te acompañará donde sea que tú vayas vándole al lado de lo que ama la santidad de Dios miren la porquería abajo digale voy a vivir en santidad digale voy a vivir en santidad para mi Cristo cuando dicen amén y el diablo se levanta hermano porque se vienen cosas grandes cuando saben que se vienen cosas grandes pero el tema son las personas que cuando el diablo los ataca se ponen mal y me 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 sabe que a mi me encanta cuando el diablo me ataca es para todos ustedes no loco si estoy recontra el chimene ha chiflado pero cuando el diablo no me ataca estoy quieto pero cuando el diablo me empieza a atacar es donde caso mi espada amigo vamos a la guerra porque estamos en tiempo de victoria tiempo de victoria cuando ya trago de los que pelean en la buena batalla aplauda 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 cuando el diablo se me levantó cuando dicen amén amén claro el diablo quiere pelear encontraste un buen retador hermano cuando dicen gloria a Dios el tema es que cuando algunos del diablo se levanta vi 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 yo no quiero pelear yo si quiero pelear cuando quieren pelear hermano levantan la mano si a quien hay que trumpiar a nadie yo pelear la buena batalla de la fe, con la oración en ayuno, en concreto, en salida delante, bastante aplauden a los que peleen a la buena batalla de la fe pelean a tu mano y de pelea hermano, y de pelea pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por tu matrimonio pelea por tu bendición diga el diablo cochino, no te dejaré diga no te dejaré que entres en mi familia, no te dejaré píseme la cabeza, píseme, píseme diga el diablo estando bajo la planta de los pies pastor tiene el diablo bajo la planta de los pies levanta sus dos manos y aplaudan fuerte aplaudan fuerte lo que quieran al diablo bajo la planta de sus pies buena alma, apla al alma gloria, gloria, gloria gloria, gloria, gloria hay poderes, hay poderes hay poderes, hay poderes la gloria, el virus el virus, el virus por el alma ¡Una pata, 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 pata! ¡Liebra, liebra, 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 liebra! ¡Abre tu boca y me rea! ¡Me rea, me rea, me rea, me rea! ¡Pone la gala, vaya a la pata! ¡Va a encarar el Jesús! Me fascina que el diablo se me levanta el mar, me fascina, me encanta. ¿Por qué? Porque mientras más se me levanta, yo más me levanto. O sea, mientras el diablo más me molesta, yo voy más por la doble bendición. ¡Voy por más! ¡Y eso es lo que nos pone loco! El diablo quiere ver cristianos que tiren la calla. ¡Te estoy molestando! ¡Estoy haciendo esto! ¡Uso hasta los que están contigo para meterme porque están en pecado y molestarte! ¡Pero yo sigo adelante, hermano! ¡Que se manifiesten todos! ¡Yo sigo a la meta! ¡Que es Cristo! 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 en mi banda, no va a haber nada ¿sabes por qué? porque hoy Dios nos va a llamar a oración y ahora os digo la oración el justo tiene poder hay que tener oración hermano hay que tener clamor hay que saber escuchar la voz de Dios y la voz de uno mismo cuando hay mucho ruido en el ruido, hay ruido pero en el silencio está su voz en el silencio se demuestra quién es el que tiene el poder para orar, para agarrear, para aclamar porque la música lleva a todos, pero en silencio se ve los que verdaderamente tienen el poder de la oración ¿cuánto dice Gloria a Dios? y conmigo esta noche recibiré el poder de la oración para atar, para derribar y echar fuera toda muerte de maldad porque vendrán contra un camino pero por cierto mirad por cierto mirad por cierto mirad ante el aplauso fuerte los que tienen el poder de la oración ¡Gloria! ¡Prepárate! porque lo que ocurre arriba hoy va a ocurrir algo especial mira hermano hoy va a ocurrir algo especial algo que hace rato no sentía cuando me dicen ¡Amen! hoy muchos van a saltar van a gozar van a reír y otros se van a manifestar ¿por qué? porque te voy a preparar en el poder de la oración ¿sabe lo que hace la oración? quita la mugre de tu alma cuando tú voy a enseñarte algo ¿para qué es el hablar en lengua? ¿para qué? ¿para qué? ¿qué me dicen a mí? cuando hablas en lengua ¿qué pasa? ¿es para el hermano al lado? ¿es para allá adelante o allá atrás? ¿es para ti mismo? ¿para tu alma? pastor yo no sé hablar en lengua yo tampoco ¿cuándo dicen a mí? porque no se estudia esto no es un lenguaje y es el ojo a una profesora te enseña esto es por el espíritu tú no tienes que estar acantonado le decimos ¿cuántos nunca hablaron en lengua? levante la mano los que nunca bueno prepárate hoy serán tu primera noche cuando veas el gloria tú aprende esto diga conmigo tengo que dejarlo fluir déjalo fluir déjalo que salga déjalo que se mueva amén déjalo que el fluir de las lenguas sea desatado porque no eres tú la Biblia dice abre tu boca que yo la llenaré de mi santo espíritu entonces el hablar en lengua dice la Biblia que es para edificación de tu alma cuando hablas en lengua tu alma se edifica tu alma está hablando directamente con el espíritu y tú no entiendes pero tu alma sí entiende a ver ¿cómo es eso? vuelvo a decírtelo tú no entiendes a no ser que tenga el don de lengua que la Biblia dice que hay quienes lo tienen pero tu alma sí entiende ¿por qué? quiero que me digas ¿por qué? tu carne no entiendes ¿me estás entendiendo ahora? ¿me entiende ahora? ¿por qué? porque habla el espíritu a través del cuerpo que es la carne pero cuando hablamos en lengua está hablando el espíritu a su propio espíritu y el espíritu es lo que te lleva al cielo el alma es lo que va al cielo no la carne acta diablante fuerte lo que habla en lengua para que entonces para hablar en lengua tiene que ser espiritual no carnal toca tu hermano tiene que ser espiritual y tiene que tener fe tiene que dejarlo fluir porque si no lo deja fluir y lo estás pensando es tu carne la que quiere hablar en lengua y no lo vas a poder hacer ¿cuánto dicen? ¡amén! vas a empezar a decir ranito, pepinito cebollita, sarajito de perdeo porque estás con tu carne y no con tu espíritu ¿cuánto dicen? ¡aleluya! pero cuando estás en el espíritu y lo dejas fluir sales solo comienzas a hablar solo y comienzas a crecer digan conmigo voy a comenzar a crecer tú tienes que comenzar a ser un intercesor en la guerra espiritual tú tienes que comenzar a interceder dice que Jesucristo predicaba y cuando terminaba de predicar ¿qué hacía? ¿se iba a dónde? ¿a dormir? cuando Cristo terminaba de predicar sanar enfermos echar fuera demonios ¿a dónde iba? al monte ¡ah! ¡orrar! y se oró Jesús que es igual a Dios cuando usted y yo que solo somos simples mortales y lo amamos a Él manda de aplauso a los que sale que la oración tiene poder ¡aleluya! ¡aleluya! abre los cielos clamé a mi Dios y Él mi o yo y respondió dice el salmista pero si estás callado ¿cómo quieres que viva usted hoy? Dios ¿por qué no me dio lo que le pedí? ¿por qué no lo pedí? ¿por qué no trajo la bendición? porque nunca la escuché que la pida ¿cuánto sabe? Mateo 7 7 uno de los versículos que más me gusta ¿qué dice? ¿qué dice? diga conmigo pedir y se os dará buscar y hallaréis golpear y se os abrirá estas noches de pedir y llegará la bendición llegará la bendición aplauda a los que ha despedido a su Padre hay gente que dice ¡ay no! pobre Dios está tan ocupado ¿qué le voy a pedir a esto hermano? Él es Dios no es usted y yo ¿no te dicen? ¡amén! Dios puede oír al mundo estero durmiendo ¿me escuché a ver? ¡sí! ese es el problema de muchos que creen que Dios es un ser humano debe estar cansado no, no está cansado hermano Él es Dios Él es el todo sobre todo no hay gente que le da vergüenza dios hermano sé sin vergüenza sé sin vergüenza pero con tu Padre pide lo que anhela clama busca su bendición ¿cuánto dicen? ¡amén! no seas tímido siempre trátalo de usted ¿cuánto lo tratan de usted? Él no es papito lindo papuchi no, no Él es tu Padre ¡amén! Él es Dios eso le da a su papá carnal Él es Dios Rey de Reyes General del Ejército de los Cielos del Tercero el Primero el Segundo hacia base a la gloria tanto y aplaude los que aman esa investidura del Padre dígale te amo Dios te amo Dios lo amamos y hay que tener una relación con Él hay que tener una búsqueda con Él si no el Diablo te va a matar ¿cuánto dicen? ¡amén! cuando tú olas la conaza llega ¿amén? vení a Hernán ponete Hernán tiene las bocas la armadura de las bocas Daniel tiene el escudo de la fe ¿cuánto dicen? ¡amén! Sebastián tiene el casco de la guerra ¿cuánto dicen? ¡amén! ¿usted cree que como viene el ángel y te lo coloca así y toma para vos no se veó tú comienzas a levantarte en oración y en guerra espiritual y te pones a unar y comienzas a decir Pablo en el nombre de Jesús de Nazaret estoy clamando orando guerreando por la familia y tercero por la Argentina y tercero por mi hogar y tercero por la Salva y tercero por mi provincia ¡fuera diablo! ¡fuera diablo! ¡fuera diablo! y cuando Dios empiece a huir de tu clamor en donde los ángeles comienzan a traer comienzan a traer la verdad comienzan a traer trae, trae, trae y cuando comienzan a clamar el ángel comienza a colocarte la bota ¡padre! estoy guerreando y al otro día y al otro mes ¡padre! sigo guerreando derrama tu bendición derrama tu poder en donde Dios comienza a mandar la armadura ¡clama padre! ¡clama, clama, clama! lléname de tu presencia lléname de tu gloria y sigue clamando y viene otro ángel y te coloca tu casco de guerra sigue clamando y ya no quedaste de nudo quedaste cubierto con la armadura del poder del atleto pero el armario de la fe ¡de la fe! ¡de la fe! ¡de la fe! ¡de la fe! muchos que hoy andan descalzos sin nada sin chaleco de la armadura del atleto sin casco hoy se irán todos llenos ¿está preparado? ¡sí! pero ni uno tiene que estar callado todos tienen que entrar en la guerra espiritual y verás cómo ocurrirá el milagro se sanará se liberará porque el poder de la oración mueve montaña ¿está listo? ¡sí! ¡hóngase de pie como los guerreros!